muy buenos días bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy tenemos un invitado especial germán planes alias germán better bodies así lo conoce todo el mundo y bien hoy va voy a someterme a un entreno de glúteo femoral con él como ya lo habéis visto esta temporada ha sacado varias wellness a competir muchas de ellas han quedado muy bien entre ellas su mujer que también es competidor a wellness y también nos va a acompañar el entreno el día de hoy y bueno voy a hacerle un par de preguntillas para ver cómo ve esta categoría y que también podáis saber su punto de vista comentan un poco cómo ves tú la categoría bueno es para ti que es una web más bueno primero buenas encantado para mí que es una web esto una wellness es el siguiente paso una bikini donde la estética se busca en la descompensación entre el tren inferior y el tren superior sí que es verdad que a mí a mi modo de verlo una web les tiene que estar fuerte vale no es una línea suave o sutil sí que es fuerte en cierto dominando hombros y sobre todo el tren inferior vale pero no me valen cosas suaves o no me valen chicas a medio apretar que es lo que se viene viendo años atrás porque es una categoría que es nueva es verdad y son bikinis que a falta de dieta vale eso no una tía dura fuerte con esa descompensación del tren inferior y sobre todo que no se llegue a ver un punto de masculinización vale eso es para mí la categoría web es bien el día de hoy me voy a someter un entreno de miedo me da este hombre mucha caña seguro que va a ver como en todos sus entrenos y bien quería saber cómo te gusta a ti enfocar en los entrenos para una wellness por lo que luego irá cambiando en función de cada atleta evidentemente porque cada chica tiene unas exigencias y en función del físico de cada persona pues va a necesitar más de una costa de otra pero en términos generales para algo general podríamos dividirlo entre la atleta ya madurada y la que está en proceso vale la que está madurada el tren superior posiblemente ya tenga suficiente desarrollo y me gusta hacer a lo mejor dos días donde junto parte alta de espalda en lo mayor y menor y las cabezas de los hombros vale y los otros días para enfocado siempre al tren inferior uno de cuádriceps específico y dos de glúteo luego se puede hacer un cuarto día donde se tocaría todo con repeticiones más altas sin llegar al fallo y demás vale a modo recordatorio eso sería para una atleta más madurada tipo maría o en el caso de tamara lo que pasa que también ya se ha pasado también pero en el caso de tamara pues sí que a lo mejor enfocaríamos un día solo dorsal otro día solo hombro otro día repetiría los dos vale los bíceps y los tríceps apenas los toquen una letra ya madurada ni los toco porque los trabajaríamos de manera secundaria con la espalda y en los preses de hombro por ejemplo y en una chica como tamara iniciada pues sí que a lo mejor un ejercicio de bíceps o dos de tríceps porque las mujeres soléis acumular un poquito más de grasa en los tríceps y sí que me gusta enfocar ahí por lo menos al principio pero el tren inferior es la reina es el rey de los entrenamientos en las semanas de mis chicas vale cuáles serían tus ejercicios estrella para una wellness o sea que van a ir sí o sí aunque cambien la tabla vale vamos primero tren tren posterior para el sentadilla peso muerto sumo básico como una power vale y el intras de acuerdo luego si nos fuéramos a la parte delantera la prensa y las sentadillas en multi power o ja con los pies rectos hasta abajo dándole énfasis al cuádriceps y elongando al máximo el cuádriceps para conseguir el la mayor rotura que pueda vale esos serían los ejercicios básicos para las piernas para mí los mayores constructores que hay esos siempre tienen que estar incluidos en vuestra tabla chicas apuntarlo porque yo pienso igual que son ejercicios que son primordiales sobre todo cuando se trata de una wellness así que nada vamos a darle no sin miedo es y sin miedo a muerte esto porque este hombre me va a matar tengo que tomar algo que me dé un poco de energía esta botella es una pasada porque te recuerda el agua super fría pero fría fría todo el entreno la tenéis en proceso en un montón de colores y me encanta porque me la traigo ya llena de casa y y cuando bebes siempre está fresquita y os la podéis llevar a la playa víctima donde queráis vale familia vamos a empezar el entrenamiento desde femoral y glúteo empezamos por el siempre me gusta empezar el entrenamiento añadiendo sangre a muerte como a modo de calentamiento vale al músculo que vamos a trabajar en este caso vamos a empezar con un pulso de moral analítico para el femoral sentado porque ellas lo prefieren ahí a muchos os pasará el tema de que el lumbar os tienen que apretar en el pulso de moral tumbado porque al final los peta por eso vamos a utilizar esta máquina vale vamos a hacer 100 repetitores de qué forma vamos a añadir un peso vamos a añadir un peso con el que haríamos más o menos 20 vale que nos cueste llegar y van a descansar lo que tarda una en hacer la otra vale pim 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 hasta llegar a 100 redes si falla 18 19 descansa seguimos 20 21 20 hasta el fallo así hasta 100 vale vamos la cadencia un segundo la cadencia un segundo la positiva dos segundos negativo vale 1 2 1 2 2 con esta 4 vámonos 5 eso es apretó suelto va intenta aguantar medio segundito la contracción vale 7 7 eso es va 8 1 2 arriba va 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 eso es eso es 8 vámonos 6 no salgad ahí conectar vale todo es así vámonos 1 vamos gordita ahora subimos si quieres una cajita más vamos 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 Vamos, vamos, ahora, 10, las últimas, 9, 8, eso es, ya cuesta, eso es, ya cuesta, y acuesta, lucharás, lucharás, 5, 4, 3, fuerte, 2, fuerte, 1, conmigo, aprieta, aprieta, aguanta, 5, 4, 3, 2, 1, eso es, el calentamiento este es el entrenamiento de algunas, ya se hubieran ido, ya, vamos. 4, 3, 2, aprieta, 6, 4, 1, eso muerto, vamos con el básico, vale, esto ha sido el preludio, peso muerto, sumo, rumano, ¿qué quiere decir? No quiero hacerlo, dejo la barra en el suelo, me coloco y saco, no, saco, golpeo, y lo hago desplazando la cabeza, ¿vale? ¿Estamos? Cuerzo en los talones, ¿vale? Vamos, dentro, vamos. Sí, sí, sí. La técnica. Muy bien. Una cosa importante, ¿vale? ¿Qué has hecho tú? Sentadilla. Muy bien. Os pasa a todas. De hecho, no paro de corregir vídeos que me mandáis. Sí. Os podéis hacer una sentadilla. Claro. Es que si no activas... Y es un equilibrio entre ambas. Hombre, tienes que ser. Entre un peso muerto y una sentadilla. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo sí que bajo el culete un poco, pero el golpe es de cadera, o sea, es como el lumbar. Es decir, desde aquí, no... Si lo hago vertical... Bajación vertical, claro. Muy bien. Si lo hago es sentadilla. Tiras la cadera hacia atrás. Eso es. Tiro cadera un poquito atrás, lo que hago es movilidad de cadera. Sí. ¿Vale? El pecho alto para mantenerme hiperlordosis, ¿eh? Y ahí. ¡Clack! ¡Clack! Y empatito desde el femoral hasta la parte alta del glúteo. ¿Vale? Ahora... Va, metemos. Una más. Perfeccionaré la técnica. Me toca. ¿Ya está? Señor, dame fuerza para apuntar esta serie. Todo sea por darle forma feliz. Te la comes, la puta parra. O sea, te digo 8, pero tú vas enfocada a levantar... Y tengo hambre, tengo hambre. Eso es. Eso es. Tú vas enfocada a levantar 30. Y te he dicho 8. ¿Estamos? Va. Fuerte. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Dos. Una. Aguanta arriba. Sal. Vámonos. Ya. Sigo. No la oigo. Ya es. Dos. Tres. Cuatro. Seguimos. Esto es cardio, María. Controla la respiración. Fuf. Lo tiro arriba. Fuf. Una más. Y aguanto. Ya. Ya. Eso es. Es tuya. Todas. Ya. Fuerte. Hay cuatro más. Sigo. Cuatro. Tres. Cuánto lo tienes? Sigue. Cuánto lo tienes? Sigue. Dos más. Una. Una arriba. Y la grabo y la aguanto. Preta. Fuera. Eso es. Muy buena. Bien. Dos más. ¿Y la aguanto? Querétame. ¿Eso es? Soy medio sorda. Se me han taponado los oídos. Siguiente ejercicio. Creo que hoy vamos a hacer una superserie. Buenos días. Con curfemoral a una pierna. que lo haremos en el tumbado. Vale. Finalización del femoral conexión glúteo. Les voy a poner pulso de moral a una pierna De forma analítica Para trabajar ahí Y en conjunto El buenos días Vamos a hacer 10 repeticiones Del pulso de moral a una pierna Y luego 20 para terminar ahí De pegarle fuego al socorral ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro? Vamos primero el pulso de moral Tumbada Controlo, estiro al máximo Buscamos la máxima elongación y contracción ¿Vale? Máxima elongación y contracción Eso es, María Mirad cómo trabaja ahí Qué buena palda, amiga Estira, graba, hasta ahí Eso es No hace falta peso, amiga Seis Eso es Estira Otro Eso es Estira Otro Vámonos Dos Uno Estiro, 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 estiro Hasta aquí Y otro Va Venga La otra pierna Vámonos Ya Una Buenísimo Guau Enfoca, mira cómo se ven las rayas Descriado Qué bueno, María Un buen trabajo, ¿eh? Vámonos Controladísimo Me da igual Piernas abiertas o pies más juntos Eso personal, como tú lo sientas mejor, ¿vale? Vale Luego, ¿quieres levantarte las puntitas de los pies para enfatizar más en el femoral o no? No, mejor no, pero más que nada por posicionar la cadera Vale, perfecto Sí, por equilibrio, ¿no? Por tener más control Vamos, va Saco Donde tú lo sientas bien, ¿vale? Aquí, esto es muy personal Fijaros cómo va buscando la colocación Para que no se descargue el lumbar Vamos, arriba Busca el sitio y que sea solo aquí En la inserción del femoral al glúteo Esto, María Estiro, claro Cortito, ¿eh? Tac Vámonos 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 Eso es, tía Muy buen trabajo Siete Ya Ocho No pierdo tensión Eso es Vamos, aceleramos un poquito Diez Va Nueve Va Eso es, fuego Ocho Eso es, siete Vamos Seis Va Cinco Fuerte Es ahora Cuatro Ya, cortito Vámonos Va Arriba Tac 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 Uno más Fuera Bueno, eso es Perfecto Relevo Vale, caña Que quepa el dedo ahí Va Arriba Tac Arriba Tac Estiro Va Qué bueno Cinco Cuatro Tres Dos Uno más Uno más Uno más Fuera Tres Tres ¡Suscríbete! 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 Tenemos a Tamara que se está poniendo en la atracción de feria. Vale, ponte. En el cinturón. Apacente los cinturones. ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Ahí lo tienes, va! ¡Perrito piloto! Vale, vamos a hacer como hemos hecho al principio. Pasamos al glúteo, ¿vale? Empezamos con un trabajo específico que es el intra. Vamos a hacer 100 repeticiones como hemos hecho antes con femoral para llevar sangre al glúteo y dejarlo a puntito para el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿de acuerdo? 100 repeticiones se van turnando. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Quema y duele, quema y duele! ¡Vamos! ¡Va! ¡Arriba! Well, let's getaan. Now, let's get up! Bratico suyo. Yeah, no, atrás物. Bratico suyo. along the tingle. transparencia al Chessingo beats ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Diez! ¡Sigo! ¡Va! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Mira cómo falla! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale, fuera! ¡Vale, fuera! ¡Quinte! Empezás a hacer así... ¡No pasa nada! ¡Tenéis que llegar a la pie! ¡Si queréis parar, temblar! ¡Eso es infalible! ¡A ver! ¡También es porque a mi novia la aprecio! ¡Piénsalo! ¡Si me porto así con la que aprecio, imagínate con la que no! ¡Vale, va! ¡A María también le tengo aprecio! ¡Por eso disfruto con Kim! ¡Yo estoy temblando y Kim! ¡Se que puedes! ¡Se que puedes! Y yo que no puedo, no puedo, yo sí que puedes Y al final acabo mosqueada con él Yo a ella le he hecho bronca para que marco, eh ¡Sí! Es la confianza, que da asco ¿Vale? No, pero porque Kim me pone su peso, yo que sé, se raya 10, 5, 4, 3, 2, 1, última, 10 y 75, otro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, va, ahí, 4, va, 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 va y aprieto Bueno, es muy bueno 25, venga 25, venga Orda, se te acumulan la faena, eh Que te acumulan los deberes Que te acumulan los deberes ¡Vamos! 20, y si es eso, María, y si es eso ¡Vamos! 23, 24, 25, 10, 9, 8, te la sacas de una, vámonos 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, arriba ¡Eso es! ¡Eso es por orgullo ahí! ¡Que le den, que le den, que le den! ¿Eso es lo que ha caído a una mujer? Sí Porque a mejor es por orgullo, eh Muy bueno Todo se da por su buen culamen Es que si, una cosa que siempre digo es ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto? Vamos, va, 25, eh A muerte El precio que hay que pagar, eh Vamos, vamos No creemos, culo, carpeta Muerte, 100, va 5, 4, 3, 2, sácate 5 que eres la pro 5, va, a 105, 101, 102, 103, 104, aprieta Eso es 5 extra, 5 extra Vale, vamos, ejercicio súper analítico Patada de glúteo en la máquina esta Que me encanta porque trabaja de manera vertical Y coge todo el recorrido del glúteo, ¿vale? Vamos a trabajar igual 12, 10, 8, series cortas No muy altas las repeticiones Aumentando peso hasta llegar a una de 8 Pesada Y desde ahí descendemos 8, 8, 8, ¿vale? ¿Quién empieza? Yo Dale, caña Va Bajamos, bajamos, bajamos 3, estira un poquito más el glúteo Va Mete la rodilla un poquito más Vuelve Eso es Vuelve Eso es Dale 4, 5, eso es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fuera Un tip para los que os duele la rodilla No hagáis toda la flexión completa de la rodilla, ¿vale? Acortáis el movimiento También es posible que cuando ya te falla el glúteo Tire de cuádriceps, como dice María, ¿vale? Entonces lo acortáis un poquito más No hace falta hacer el recorrido hasta abajo No hace falta hacer el recorrido hasta abajo I'm talking Amazon money Talking so much money I could mess around and buy an Amazon I been winning, I like, why me? I heard these labels wanna buy me I don't need you, boo I style me I roll G's and they grind me Now I'm on my game, nothing is the same Who am I to blame? Money made me change Cardi in my ring when I'm switching lanes Money in the carry on them boy in planes Money in the carry on them boy in planes Now I got a buck for all those rainy days Ain't have a day off in like 80 days I got hustles in like 80 waves Kids, if you won't take a lazy day Wife, you want me, told me to take a break I keep going to the paper street La máquina entera, entera Eso es Ahí no, ahí, ahí, ahí Eso es Abajo No, pero bien, porque ella va con minas de más Ella quiere más Se inventa las placas, se hace falta Para el video, luego quitamos y ponemos la entera Va, vámonos 3, 2, sacamos 8 conmigo Va, ya 1, 2, explosivos María 3, 4, 5, 6, 7 Aguanto Bajo 3, 2, 8 Vale, quítame 3 Ah, cerra Quitamos 3 Coloca el talón Y ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aguanto 3, 2, 1 Quitamos 3 placas más Vale Y ahora las primeras No corro, eh Te ayudo a salir 1, bajo 2, no corras 3, vas sola 4, 4, 5, 6 Y ahora explosivos María Vámonos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2 Aguanto Y bajo el 5 Aquí la tensión No corro Aguántala Bueno Eso es Eso es Eso es, tía Sí, bueno Me caen las dos Coloca el peso Vamos, Rafael Arrancas Pégate el fuego, mira Pégate el fuego Vámonos Arriba Ya 1, 2, primero rápidas 3, explosivos 4, 4, 3, 2 Aprieto 3, 2, 1 Fuera Quitame 3 Colócate, no hay crisa Colócate ¿Vale? Ya 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aprieto 3 2 No salgo de aquí 1 Bajo Vale 1, 2 3 Y ahora no corremos Vamos a recrearnos 8 con una buena cadencia 3 2 María es tuya 1 Despacio 2 Despacio 3 Despacio 4 Despacito 5 Despacito 6 7 8 Clavos Rápidas ¿Eh? Ya 5 4 3 2 1 5 4 3 2 Aprieto Y bajo Bajo Mantén la tensión en el sitio Manténla, no te vayas del sitio Eso es Eso es Mira las gotas como caen De sudar Vale Vamos a finalizar el glúteo Con una super serie Un super serie Igual que hemos hecho antes con el femoral Esta vez vamos a alternar Patada de rana ¿Vale? Que es una forma de trabajar Todo el glúteo al completo Y desde la zona de los ajustores ¿Vale? Y lo vamos a finalizar A super serie Con la maquina de abducción abriendo ¿Vale? Vamos a hacer 10 repeticiones aquí con peso Más pesado Y 20 repeticiones aquí rebotando Pa, 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 pa Hasta pegarle ¿Vale? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos ¿Estamos? ¿Entendido? Pa, 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 pa Pi, 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 pi Ta, 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 ta Vámonos pa Dentro Voy a fijar 1, 2, arriba, 3 iguales, 3, 2 y 1, fuera, arriba, 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 eso es, eso es, 2, eso es, vale, ahora corregiremos, 3, ya, fuera, si os dais cuenta, ella porque es cortita, ¿vale? Sigue, misma cadencia, cuando llegues a 10, 10, 15, sigo un poquito más, 5, 3, 2, 1, aumenta el ritmo, va, 1, 2, más cortito, eso es, eso es, eso es, eso es, y ahora 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos, ¿va? Hemos dicho 20 repeticiones que al final son 50.000, o sea, 20 es una referencia como vamos a fallar, ¿vale? Intentamos hacer 20 con esa cadencia un poco más controlada, pero si tú en 15 ya vas fallando, le aprietas y sacas las que puedas, ¿vale? Acortando el movimiento, ¿de acuerdo? Si os fijáis, algo muy interesante es que, mirad, él ha fijado un entreno, ¿vale? Y él ha puesto 10, 20, pero luego la capacidad de cada persona cambia. Eso es. O sea, con este lo que quiero decir es que cualquier entrenador que os envíe una tabla online, o ya sea presencial, al final, si te ponen 15 y tú sabes que puedes hacer más, Eso es. Tira de ese más, porque esa persona que te ha enviado esa tabla no sabe tu capacidad, no sabe el peso que te estás poniendo. Eso es. Y al final lo que dice él, intentar llegar al fallo. Si ves que puedes meter 5 parciales más para terminar de meter sangre y más calor, lo metéis. Y más siendo el final del entrenamiento, que ya vas a morir. O sea, tú has puesto 20, pero tú ves que aquí puedo sacar más. Claro, que vamos hasta el final. Y que haces más. Aunque ahí tú hayas dicho 20 en la tabla, tú dices, pues mira, 30. Eso es. Y eso la gente tiene que tener la capacidad de hacerlo también cuando entrenan. Sí, la autonomía de conocerse a la hora de entrenar. Lo que pasa es que eso también lo da el tiempo. Claro. Normal. Vale. Eso es. 4, no corro. 5, 6, te falta peso a ti María Quiel. Sí, de 20. Porque se ve en el coche si eres. 5, 6, 9, 1, bata, 12. Vete a 12. Aprende una más. Aguanto. Bajo en 3, 2, 1. Estiro. Vámonos. 5, 4, aprieto arriba. 3, 2. 2, y sacamos de 1. Ahí a 2. Vamos, sigue, sigue, sigue. 1, te aprieto y... ¡Tac, tac, tac, tac! Aprieta, aprieta. ¿Cuántas? Despacito. 5, 4, 3, 4. Vamos. Hay otra cosa que estábamos hablando antes que es lo de echarse hacia adelante, ¿no? En parte también no me gusta echar hacia adelante porque tú cuando te acercas y te acercas, te estás poniendo el peso muy cerca del adductor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? La palanca se pierde. Tú contra más lejos tienes el punto, más te cuesta y más localizas en esta zona. Entonces, en su caso, claro, ella se coloca y parece que esté muy adentro porque son pequeñitas, ¿vale? Pero realmente está el punto... Para encajar más la rodilla. Justo aquí, sí, claro, porque es normal, es normal, ¿vale? Vamos, ya. 2, 3, dale recorrido. 4, 9, 5, no con restante y aguanto un pelín, aguanto un pelín. 9, eso es, aquí. 10, conectada, María. Conectada. 5, 4, 3, 2, aguanto. Empieza la fiesta, ¿eh? Va. 1, 2, quita las manos, quita las manos y te las corto. 5, 4, va, 3, 2, fuerte, fuerte, fuerte. Yo no me río, yo no me río. Fuerte. 3, 2, 1, aprieta, aprieta conmigo. 5, 4, 3, 2, no nos reímos tanto. Ay, mía, ahí el glúteo lo tengo justo en medio, un pinche así. 7, 5, sigue igual, sigue igual. 4, 3, 2, 1, arriba, aprieto y tan, 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 aprieta, aprieta. Eso es. Muere. Vale, vamos a hacerle un perce a María, ¿vale? Para terminar, porque veo que se está poniendo fuerte y chunga. Entonces, la última serie aquí, en la pantalla real, lo que vamos a hacer es, va a empezar a hacer repeticiones y cuando yo lo vea conveniente, me vamos a ir quitando un disco de un lado, otro disco de otro lado, ¿vale? Es un trabajo de la serie interminable, que no acabe, ella no puede parar, ¿de acuerdo? Eso es, la serie sin fin, ¿vale? ¿Vamos? Vamos. Venga, adentro. Las primeras con una cadencia bonita, ¿vale? Despacito y buena letra. Abre piernas, puntitas, ahora. 1, 2, despacito y buena letra. Eso es. 3, 4, no corro María, 5, 6, 7, David quita uno. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿A ti nadie te ha dicho nada? ¿Te he llamado a mí? No, ¿verdad? Sigue. 4, 3, 2, 1, seguimos, seguimos María. Como si fuera cardio, cojo aire, respiro. Eso es. Aumento la velocidad, rápido. 5, 4, David, fuera. 5, 4, 3, 2, 1, dame la vuelta. 5, 4, 3, vamos. No te veo trabajar, aguanta, para. Para. Quítala, David. Ya está ya. Te la bajo, te la bajo, sosténla, sosténla. Aguanta ahí, aguanta, quieta. 5, 4, aprieta. 5, 4, 3, 2, 10, rápido y se dejamos. 1, va, 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 va. Mira que fallo, mira que fallo. Va, 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 va. Y fuera. 1, va, 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 va. Ya, vámonos. Y las manos te las corto. Aquí, o aquí, o aquí donde quieras. ¿Vale? No, acostaré. Tres, dos, conmigo. Una, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Estás fuera de la serie ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cortito. Ya. Va, 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 va. Ahora diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, lo tienen María, cuatro, tres, dos, abro, aguanto. Y bajo en cinco, cuatro, conectada, conectada. Finito. Es una máquina, es una máquina. Finito. Vale. Bien. Eso sí que ha molado, ¿eh? Lista. Eso. Es doble sensación, ¿eh? Es horrible y es satisfactoria a la vez. Porque cuando la acabas te sientes tan bien de haber hecho un buen trabajo. Yo, para mí, antes se lo he dicho, ¿vale? En Peti Comité, aquí en confianza. Ha sido como si me dejara un Ferrari hoy y poder conducirlo a mi manera, ¿vale? Brutal, brutal. Eres una máquina, tía. Te ha gustado. Gracias. Te le alegra el día a cualquiera, ¿eh? Además, es bueno entrenar a alguien que tenga esa energía. Esa que te dé esa positividad, ese empuje. Claro. Porque creas o no, hace bastante. Tener una persona en el entreno que te motiva a ir a más. Claro, porque tú tienes que hacerlo de manera mecánica. Tengas días buenos o malos. Entonces, tener a alguien que te haga olvidarte de cómo es el día. Claro. Y ahora, pa, 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 y vais al sitio. Es importante. Sobre todo en Precompeti, que hay más días bajos que altos. Eso es. Y la cabeza falla mucho, ¿sabes? Para eso estoy yo comiéndome 150 ropa. Ahora, ir aquí y reventarte. Irse. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Y cuando quieras. Claro. Te espero una de cuadrices, la próxima. ¿Vale? ¿Vamos? Venga. Venga, tira. Una máquina. Un besito. ¿Oye? Ya está. Me ha dicho que cuando ya empiece volumen otra vez, que acabe de competir, vamos a hacer un buen entreno de cuadrices. De cuadrices. Me han dicho que me van a hacer vomitar, que me voy a quedar en vez de molina blanca, morada. Sobre todo, María, darte las gracias por la oportunidad, porque como nueva atleta, todas las que comenzamos en esto y nos gusta este deporte, es un orgullo, pero grandísimo el poder que compartir esta ratita. Para mí mucho más, porque al final yo también empecé por aquí. Yo también tuve una primera vez y sé lo que es estar ahí empezando, motivada, viendo cuáles son tus referentes y poder aprender de gente que ya lleva años y yo, para mí, es un gustazo poder enseñar todo lo que yo he aprendido todos esos años y poder transmitir pues lo que yo soy hoy en día, evitar que otras personas cometan los mismos errores que he cometido yo a nivel de preparaciones, de post-in, de entreno, todo. Y ya está. Sobre todo es que es un chute de motivación el poder entrenar, el chute de cualquier atleta que esté empezando, que le guste o esta categoría u otra, el poder tener el momento, el poder compartirlo contigo, el aprender, de verdad, sin parar, 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 sin parar. Ay, si esto es lo más bonito de este deporte, poder ayudar a otras personas y poder aprender porque al final es recíproco. Yo aprendo algo, tú me aportas a mí, yo te aporto a ti y al final tiene que haber un compañerismo, tiene que haber una unión, porque al final eso es lo más importante de este deporte, que haya compañerismo, que haya apoyo, para que cada día esté más en auge y tenga una mayor aceptación en el mundo entero. Así que nada, apuntado queda otro de cuadricep. De todas maneras seguramente haremos una clase de post-in ahí de por medio, queríamos haberla hecha hoy, pero no tenemos tiempo, estamos muertas. Y yo normalmente hago post-in los días hago tren superior, porque estoy menos cansada y puedo quedarme más rato después de entreno. Cuando quieras, María, tú eres la que está ahora mismo a punto, ya sabéis, competir. Cuando tú digas, esa clase de post-in. Pues nada, hasta luego chicos.